Música 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 Que lo que es ma igualidad Chama no hay para rumba Anoche me tiré roga pega No si se pegue poca boletica no tuvieras aquí pega A mi ya no dan eso No ya como que me voy a llegar para esa rumba Mira a ver, tiene hasta su platiquito y todo Seguro que funciona no? Manado de moral, de bien y de todo No te vas a arrepentir Seguro que sirve? Si si si, ya se Me va a matar a mi papá, mi mamá El perro, el gato, mi abuelita Y aquí claro manado Hey manado Y el billetico papá? Lo tenemos, lo que es efectivo Manado nosotros aceptamos pago móvil CLC platique Bitcoin Perro y coin Lo que sea es bueno papá Para hablar de claro Dime papá como ahora eh? Aquí abajo Aquí está Ya muchachos Sútenle ahí pe Esta mierda No agarra así Ay Mmmmm 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 ¡Ricardo! ¡Señor Ricardo! ¡Señor Ricardo! ¿Qué pasó Yoconda? Señor Ricardo ¿Será que se puede desconectar un momentico del wifi? Es que ay no Este teléfono está horrible No agarra señal ¿Qué pasa que me roba la señal? Me dice que me desconecte Ay bueno no se desconecte nada ¿Qué pasa? Señor te conoce a Dios ¡Ay no! Te vas a ir para el infierno demonia ¡Rica! ¿Qué es esa vaina que huele así? ¡Muy! ¡Rica! ¿Qué es esa vaina que huele así? Te estás mirando otra vez aquí Comuri Agarrate la vaina entonces agarrate a la caja como baño Pero señor José Recuerde que A mi se me dificulte ir al baño Coño esta vaina está podrida Esto está podrido Esto huele a puro mi agua Pásame esos peroles que tienes ahí Pásamelo Está bien señor José Pero no se molen Es un depósito de mi agua aquí Vas a pensar que no me voy a molestar Mira como tienes el caño Buenas Chicos yo me voy buscando donde se muestran Ah míralo No mi amor Tranquilo mi amor que yo sé de esto Berta Tiene muchos moniaco Mi vida me lo llevo todo Espera ¿Qué pasó ahí? ¿Faltan mucho? Ya va amor Ya va amor La señal La señal La señal No sé mano manda lo que tengas ahí ¿Y para qué dices? Una bomba pues ¿Una bomba? Sí ¿Y esa vaina donde la vengo atornada? ¿En qué? En San Joaquín No sabía ¿En San Joaquín? Sí Tienes para que me recargue ahí Quiero que me pase el dato Y ahora como yo hago este pago móvil Mira Curto ¿Estás seguro que esto se puede hacer aquí? Quédate quieto Ale Que no tenemos que buscar para la gasolina Mira y si se enteran un superior Quédate quieto Que todo eso Todo eso saliente lo conozco yo Comandante Abelino No votaron A los otros también Ya vamos a esperar pues Vamos a aprovechar Ay papá Me vino la quincena Me he esperado ¿Qué es lo que mana? Ya que el lobo está pendiente tuyo ¿Te va a quedar pegado o qué? No, yo no me le quiero pegar nadie Dale matona ¿Qué es lo que hagas antes de recortar? Dale Dale pues Díganlo Ella es calladita Suelta mamá y maridas Suelta los pasos prohibidos Miren que pasos prohibidos que desbloqueen Oye estoy bien Mira hermano para donde estamos jugando ¿Qué es lo que? Mira ya está la Yoconda con el marido tuyo Bueno que se la vacile el SRS Al final ya las mujeres no lloran Las mujeres facturan Qué loca de marica Estás cagada Te vas a dejar eso para el viste así de fácil Te vas a quedar pegada en esas nuevas juegas Vamos No me le cago a nadie Eso es mentira Ya vamos Todo fino Todo fino Todo fino A pues chao A pues chao No a pues chao A si paso nada A pues chao Vamos preso ¿Tale buen? O sea ¿Vale? A ya lo reto me tienes toda la cuerda usada me haces el favor y me quita toda esa ropa de ella dale mami yo ahorita te mando uno de los caras para allá veste yo con la que sea verdad ves si tratas de quitar tu ropa y trata de tener tu propia cuerda dale mana no te preocupes que a lo que yo me roba unos alambres por ahí yo las guindo no te preocupes que es lo que hay cuando estás pendiente de pasar de jirin mami a uno por la cara con el marido de uno menor que es lo que te pasa a ti maigualida te pica la chivimoya para mi casa no viene a pegar grito menor ponle un cartelito en la cara pues que diga marido geno yo cuando eres una loca menor date tu puesto respeta el pp ajeno que vas a hablar tu menor si tú te lanzaste al jornal que di al braya a pues yo cuando que yo sepa ni el braya ni el jornal que son maridos tuyos que yo sepa yo son maridos de la jolex y la jacqueline bueno yo si me los lancé y que rico que lo que maigual ya te vas a pasar godo por la cara eso también se cogió el marido mío abre cancha mata la coñazo es una cosa más alta esta linda de mujeres la viste mujeres para mujer y hambre con hombres no me igual ya se hace o no me llama no mata a este maldita joconda dale este que es tu eres la vieja no se gente pa jugas ¿Qué pasó? ¿Hicieron el pago? Sí. Está listo. ¿Y ustedes van a detonar esa bomba así? Sin nada, sin pelado. Sin pistolas. Yo vendo el momento, yo vendo pistolas, pirguitas. ¿Mira qué? ¿Tú algo por eso comprado? Sí, ya aquí dice. Bueno, hagan otro pago móvil. ¿Aló? Mano, ¿sabes que estoy trabajando en una banda nueva? Y me dijeron que iban a poner una bomba en San Joaquín, mano. ¿En San Joaquín? Mano, van a detonar medio barrio. Tenemos que impedir esa broma. Yo sin plata y sin pistolas. Bueno, pero algo hacemos, algo hacemos. Dale, yo me voy a quedar aquí con ellos y cualquier cosa te aviso. Dale, dale, dale. Mira, casualmente vienen unos panas. Fuego, fuego. Sí va, sí va, sí va activado. Sí, Ibanagusti. Sí, Ibanagusti. Sí, Ibanagusti. Sí, Ibanagusti. Sí, Ibanagusti. Sí, Ibanagusti. La mamá me maquilló. ¿Y ahora quién es? ¿Qué es lo que es? Es la Yoconda. La misma. Mínimo producto. Entonces entonces está chiquitito bien. Siempre he querido conocerte. Yo soy tu hijo. ¿Qué? Oye, dale. Mira, vienen en tren. Se ve que tienen plata. Mira, activo. Una alcabala. Plomacén. Esa gente. Sí. Actívate. Tiene una alcabala. Una alcabala. Hay un balón. Mira, muchachos. Me pegaron la comunicación ahorita, es decir que hay unos locos que quieren poner una bomba en el barrio. Nosotros tenemos que evitar que esos locos y me dijeron que están armados hasta los dientes oyeron entonces tenemos que evitar ese beta hay que llamar a los otros muchachos para ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno hermano juego, nadie nació para semillas, la hora del tío bueno, juego con esa gente, ¿sabes cómo es eso? Áblame, plomea que esa gente. Baja tía, segura, no, métele más plomo. Bueno, por lo menos ya estás criado, ¿y con quién estás viviendo? Con mi abuela, ella me contó un día que mi papá y tú salieron a comprar hierbas y nunca regresaron. Bueno, cuando sea grande lo comprenderás, pero es un pelabra que te falta vivir. Por cierto, ayer termine mi semestre de arquitectura civil, ahí tengo las notas. No vale, tranquilo cachorro, yo estoy claro que tú eres un coco, ¿no fui yo la que te parió, papá? Tú también tenías buenas notas. Claro papi, yo era la mejor tatuándose y sacando uñas encajadas, ¿sabes qué? Rescata aquí. Gracias por tu abrazo. ¿Qué abrazo? Nada, agafo. Toma, ponte a barra, mira que yo no quiero hijo flojo. Mierda, la colegio. Ey, ey, ¿estás vivo? No, bebé, ahorita no puedo, vale, estoy trabajando. Claro, yo te dije que ya había empezado a trabajar, me contraté un viejito aquí, burla de pinga, viejito, y los fines de eso, pues, que voy a tener platica para ver si nos tomamos una anís, porque ese bendito curcuy nos descarga mal. Mira chicos, por favor, no me pienses atender, yo no voy a estar aquí toda la tarde esperando. Ya va, ya, mi amor, la mucha necesito ahí, que tengo que ir a atender un cliente ahí, ya va, ya. Sí, dime mi amor. Aparte de estos asistentes, le das un kilo de pasta y un cepillo de diente, por favor. Sí, pero no sé. Mira que me alcanzo un poquito de pasta y un cepillo de diente, por favor. Ya, vamos a querer que está un poquito mayor y hay que darle chance. Bueno, mi amor, este, todos son cuatro dólares, ¿eh? Ok. Sí, señor José, ¿será que usted no cuenta de este billete? Porque lo he pagado por este, necesito sencillo. Oye, hermano, pero sé bueno para algo. Llegate hasta la licorería y dile allá, por favor, que te lo cambien de sencillo, porque yo no tengo nada. ¿Hasta la licorería, señor José? Hasta la licorería, chicos, eso queda ahí mismo. Bueno, será. ¿Quién es ese, mi papá? ¿Qué papá? Nada, ¿qué será ellos? Cuidado, cuidado, arranque, arranque. Me vienen paridos míos por ahí. Ya es, mi amor. No se necesita ir. Eh, chica. No se necesita ir. Pasa mi amor Venga Chavo, Jordi ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Un gusto verte, amiga Qué gran guapo Doctor, hay todo ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que habla? Todo ello, hermano Todo ello, pótame Háblame, la bicha que le viste a comer Pasa un minuto ¿Qué es lo que cuesta a alguien? Cuéntame Oye, tú le apretas este botoncito y ella explota ¿Cuánto tiempo tengo para ello? Tres minutos para pirar Cuéntame, ¿qué es de tu vida, amiga? Qué bella está ¿Qué has hecho? No, gaspa Sabes que el chavo que me freñó en cuarto año Me dejó al médico ese Me tuve que ir para mi papá para allá para la Dolorita Fernando, chico Sí, sí, ese es Ah, oye, pero qué lindo que está tu hijo, vale Se ve que lo tienes ya educadito, amiga Gracias a Dios No, chica Te lo acabo de conocer ¿A qué? No, ese Se puso a estar inventando vainas Se robó y dice Tiene el retene menor O sea, al igualito al padre ¿Cuántos hijos tienes tú, amiga? Siete No, bueno, con él son ocho Amiga, ¿y cómo haces para mantenerlos a todos? Ay, mana, yo podré ser pobre Pero mala vida no me doy Es más, algún culo echa sangre Lo importante es disfrutar porque uno no sabe cuándo se va a morir Háblale ahí, cachorro Doctora, ¿será que usted puede ayudar a mi mamá? Bueno, precisamente yo ando censando para una jornada de esterilización que tenemos ahorita Cortadora de trompos y todo eso Claro, sí, si tú estás de acuerdo Ay, ¿qué te parece? Ay, ¿qué te parece? Simón Mamá Bueno, está bien Déjame ya, poneme los zapatos Bueno, hijo, por lo menos es un primer paso Por lo menos accedió Confía en mi, sí Yo te voy a ayudar Y la voy a ayudar a ella Porque es muy lindo Y háblame de las armas Ya te las traigo Dale, fe Y a pesco de moca, dame un colo ahí Tráeme un rehén, hermano Porque ahorita nos caímos a plomo por allá abajo Y se ve como son esos tipos, esos se van a llegar para acá Listo, a un lado Dale, pues Bueno, muchachos Todo sacrificio tiene su recompensa Vamos a explotar toda esta mierda Ya, ya, dame un choce ahí Que me tiene un año, ¿sabes? Dale, yo Dale ¿Qué pasó, güey? Escúchame la vuelta, mira El sitio es aquí en Caridad del Cobre ¿En Caridad? Ya tienen la bomba, hermano Bueno, hijo Espera, quédate quieto Si ellos tienen sus armas Nosotros también tenemos las de nosotros Aquí lo que hacen es puros caries, loco yo Allá vamos Dale, dale Aquí vas Digo porque lloraban, mamita Ya chiquen de carajo Esa mordita Qué maldante Qué maldante Aquí va Esa puede ser la que secuestremos ¿Cuál, la culona? Juego, juega Esta misma vez, esta misma vez Oye, me voy a atropellar ¡Cuál, dale! ¡Cuál, dale! Chico, una pregunta ¿Y esa licorería ¿Quién aquí cerca? Eso está ahí mismo Lo que pasa es que ese hombre Es muy lenteja Malaya el día en que yo lo contraté Pero eso a lo que venga Da despedido Es él Mire, se lo sé Te sigue hablando vos No me voy a cambiar nada, ¿oyó? ¡Jo, jo, jo! Verga, qué bola, chamita, chamita Lo veo y no lo creo Te la comiste, bello, menor Dale, vacílate, la normal No hay nada, agafa Ojalá no te partan el corazón Como tú me lo hiciste conmigo, mi tonta No, qué mal, Andreo, dale Tú era la que le daba sentido A las canciones de Anuel y Karol G, gafa Nada, te da lo claro que es No me aborco Porque en este rancho no hay ni un mecate ¿Sabes qué? Vacílate la pista Te dejo definitivamente Espero que seas feliz, normal, tonta Estás clara que cuando estés con otro Haciendo el delicioso Te vas a acordar de mí, gafa Atentamente Es lo único que te amó de verdad Ah, es el bombap casero Soy el dueño Me sabe a mierda si otro rapero no me alza el seño Yo solo aprendí a rapear y a todos ya los enseño Brego conmigo porque yo no tengo miedo de decirlo Que en Maracay ninguno desembucha Por eso estoy a favor del oyente ciego Porque a más de uno he visto que con los ojos se escucha Yo creo en mis rimas, de nadie seré la copia Yo no trataría a ninguno y de todos me sé la historia Hay gente hablando de más y están en pañales Conozco a los jalabolas que dicen que son reales Y sin farandulio ni logo Me sabe a mierda malos comentarios y la promo Boom up casero, ya todos saben quiénes somos Zoom en el instrumental sonando en todo y fono Con un flow que te intercepta en tu mente La solicitud se la acepta Inconsciente, pero si sabes lo que escuchas Rap potente Y si tu cuello lo asientas Lo sientes I am back Welcome to the tinieblas Me dicen como tu rapeas y a duras peras hablas Me dicen que estamos haciendo rap violento It's the motherfucking crew sobre el pavimento I am back Welcome to the tinieblas Me dicen como tu rapeas y a duras peras hablas Me dicen que estamos haciendo rap violento It's the motherfucking crew sobre el pavimento Y llegó el combo de San Joaquín No hay rivales Hacemos gol por el área Cualquiera lo hace en penales Como una pista con letras sentimentales Y no transmitiste nada Entonces gastaste los reales Yo no diré que yo soy porque no soy nada El flow que yo adquirí es propio Y con nadie aquí se compara Pa' todo aquel que mi rap le molestara Entonces pueden acercarse pa' rapeárselo en la cara Estoy seguro de lo que hago De lo que tengo De lo que vengo haciendo Por si no lo estás comprendiendo El crew no está adelantado en el tiempo Seguimos atrás reales No a la mierda que todos están haciendo Ah Es el boom bap men Dune en el instrumental Ey estamos de vuelta Escucha muchachos Pa' Pa' Gracias por ver el video.